El día de hoy quiero platicarte acerca de algo que me encontré en internet muy interesante y que aplica a todos nosotros, el síndrome del impostor. Y a la vez que te comparto esta nueva libratita que me compré. En algún momento todos hemos tenido un instante de inseguridad, preguntándonos, ¿puedo hacer este trabajo? ¿Voy a ser bueno en esto? ¿O soy un fraude? Trabajar a través del síndrome del impostor es una preocupación real para muchos diseñadores. Puede colarse en el pensamiento en casi cualquier momento, independientemente de donde te encuentres en tu carrera o estudios. Sus implicaciones van más allá de la ansiedad que puedes sentir cuando comienzas un nuevo trabajo o función. Sin embargo, una vez que lo reconoces, trabajar con el sufrimiento que viene con sentirse un fraude puede ayudarte a superarlo día a día. Aquí hay unos consejos sobre cómo lidiar con el síndrome del impostor. Quiero comenzar citando la fuente de donde estoy sacando esta información. Este artículo lo traduje al español de una página en inglés que se llama EditorX.com y se llama Learning to Work Through Imposter Syndrome One Day at a Time. Te dejo el link en la descripción en caso de que lo quieras ver en su idioma original. Es de ellos toda la información. Y bueno, para empezar, ¿qué es el síndrome del impostor? Echemos un vistazo a la relación entre el diseño y el síndrome del impostor. Los campos creativos son a menudo subjetivos, lo que genera inseguridades que pueden manifestarse como síndrome del impostor. La definición del síndrome del impostor más reconocida viene de un clásico estudio en psicoterapia publicado por S.A. Imes y Pauline Ross Klans y dice La experiencia psicológica de creer que los logros de uno surgieron no a través de una habilidad genuina, sino como resultado de haber tenido suerte o de haber manipulado las impresiones de otras personas, ha sido etiquetado como el fenómeno del síndrome del impostor. Las raíces del síndrome del impostor porvienen de un estudio realizado en mujeres estudiantes en 1978, que a pesar del éxito no se veían a sí mismas como dignas y competentes como sus compañeros. En el estudio atribuyeron el logro a la suerte, al encanto o a la capacidad de complacer a las personas, pero no sus habilidades, lo que les lleva a la duda y a la creencia de que estaban fingiendo, entre comillas. Este es el mismo sentimiento que muchos de nosotros, independientemente del género, experimentamos hoy en día, y es bastante común entre diseñadores y otras personas que trabajan en el campo. El tema ha sido muy debatido y comentado en artículos en medios, conferencias de TED Talks y un largo etc. Se estima que hasta un 70% de los trabajadores creativos se sintieron así en algún momento de sus carreras. Ahora, ¿cómo se siente exactamente el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es más que una simple inseguridad acerca de un nuevo trabajo o carrera, y aunque no es raro compararse con otros diseñadores y colaboradores, trabajadores con más experiencia o conocimientos, el síndrome del impostor va más allá de esta forma de dudar de uno mismo. Es preocupante que te descubran y que no eres muy bueno diseñando. Muchos de nosotros pasamos por esta experiencia, incluso los diseñadores que se ganan elogios y reconocimiento por su trabajo. Los diseñadores tienden a ser particularmente susceptibles, estarán de acuerdo conmigo, porque el diseño visual bueno o malo, esto entre comillas, puede ser una cuestión de gustos y técnicas creativas, tendencias y procesos que están cambiando todo el tiempo. Es un entorno algo indefinido y en constante evolución, claro, lo que puede generar inseguridad sobre lo que se está creando. Hay una delgada línea entre un poco de inseguridad profesional y el síndrome del impostor. Los diseñadores que se sienten un fraude, a menudo se pueden ver trabajando en exceso para ser perfectos. Es posible que sufras del síndrome del impostor, si todo tiene que ser perfecto. Te pone nervioso compartir wireframes o bocetos que no son perfectos al pixel y están listos para ser lanzados. O también no quieres participar ni ponerte nervioso por recibir reseñas o comentarios, incluso si siempre has recibido altas calificaciones o halagos en tu trabajo. O por las asignaciones o tareas que toman una cantidad de tiempo abrumadora debido al esfuerzo por crear la perfección y compensar una percepción de falta de habilidad. Esto me pasa mucho a mí. También por si cuestionas tu función o capacidad de liderazgo y tratas de evitar oportunidades por miedo a ser o sentirte expuesto. Estos sentimientos pueden aparecer y desaparecer en diferentes momentos de tu carrera. Mientras que la mayoría de los diseñadores asocian el síndrome del impostor con un cambio de carrera, esto no siempre es el caso. Considera lo siguiente. Un ascenso inesperado puede desencadenar estos sentimientos hacia el sentir potencialmente indigno. O demasiados elogios pueden hacerte sentir inseguro. Todos fallamos en algún punto y podemos incluso pensar que es demasiado para ser cierto. O también si admiras tanto el trabajo de un colega que empiezas a sentirte desplazado. También las apuestas a elecciones de diseño arriesgadas. Cuando te arriesgas a tomar una decisión en lo que estás diseñando y queda como resultado un éxito continuo. Te preguntas, ¿acaso tendré solo muy buena suerte? Casi todos los diseñadores se sienten impostores de vez en cuando. Pero ¿es esto realmente una preocupación considerable? Stephen Gates en su podcast The Crazy One describe cinco tipos de síndrome del impostor en diseñadores. Hay una gran posibilidad de que te puedas ver a ti mismo en estas personas si tienes dudas internas en el diseño. ¿Ves si algo de lo siguiente se aplica a ti? Perfeccionista Tienes metas altas, miedo a fallar y le cuesta dejar pasar las cosas. El Superman se siente como un farsante trabajando junto a supuestos diseñadores reales y compensa su trabajo con más horas, incluso si el trabajo ya está hecho. El Genio Piensa que el éxito se basa en la capacidad más que en el trabajo duro y le teme a los mentores. El Individualista Cree que pedir ayuda mostrará debilidad. El Experto Siente que de alguna manera engañó a otras personas para que lo contrataran y busca una formación constante para mejorar. Vamos haciendo un estudio de caso sobre el síndrome del impostor. Dice el autor de este artículo Tuve mi propia experiencia con este fenómeno muy real. El síndrome del impostor me golpeó como una pared de ladrillos en un momento bastante inesperado. No era nuevo en el trabajo que hacía. Estaba tomando los mismos proyectos y haciendo el mismo trabajo por el que me hice conocido. Y luego obtuve un cliente que era mucho más grande que mi cliente comercial de siempre. Como alguien que busca la perfección en su trabajo, me convertí en la versión de Bill Gates del Perfeccionista. Como diseñador independiente, nadie más que yo sabía que mi nuevo cliente era un pez gordo. Pero de todos modos me puse metas increíblemente altas para el éxito. Estaba en constante preocupación de que pudiera fallarles. Este cliente podría darse cuenta de que debería haber contratado a otra persona en mi lugar. En cada punto de control del proceso del diseño, tenía miedo y me preocupaba que en el trabajo no fuera lo suficientemente bueno. Estaba frustrado con mi propia percepción de falta de capacidad. A pesar de que el cliente estaba contento y alabó el trabajo, seguí sintiéndome así. ¿Y si me descubrían? ¿Y saben qué pasó? Me entendieron. Este cliente consiguió un trabajo de primera, a tiempo y dentro del presupuesto. Me tomó un poco de tiempo darme cuenta también. Las dudas que surgieron durante este trabajo se me quedaron grabadas durante los siguientes clientes. El problema con el síndrome del impostor que yo manifesté fue que pasaba demasiado tiempo en todo. Me estaba costando tiempo y dinero. En ese momento realmente no entendía lo que pasaba o que el síndrome del impostor era una cosa. Me volqué a mi red de diseñadores conocidos y les hablé de este tema. En esas conversaciones, las cuales me llevaron a un nuevo proyecto de colaboración, se extendió a algunos de mis límites, me ayudó a aprender cosas nuevas y se llevó las inseguridades. Usé estos sentimientos para ayudar a alimentar mi trabajo al aferrarme realmente a lo que sabía, en lo que era bueno, en lo que yo sabía que era bueno, de lo que hacía. Hice una lista de lo que puedo ofrecer a los clientes que es exclusivo de mí. También hice una lista de cosas que sé que no son mis puntos fuertes y creé una lista de otros diseñadores a los que podría subcontratar para ese trabajo en lo que yo no soy bueno a hacer. Esa lista se quedó en mi cajón y todavía la tengo que sacar de vez en cuando porque es un buen recordatorio de que no soy un fraude, soy simplemente un diseñador. Y bueno, continúa el artículo diciéndonos cómo lidiar con el síndrome del impostor. Si sientes que el síndrome del impostor se ha infiltrado en tu mundo, es importante reconocerlo y gestionarlo. Todos los demás lo están haciendo también. Ya sea que trabajes solo o seas parte de un gran equipo, lo mejor que puedes hacer es confiar en tu capacidad laboral. Confía en los comentarios que recibes de los demás. Si alguien te dice que le gusta tu trabajo, créelo. Retarte a ti mismo, trabajo duro, aprendizaje continuo y comentarios, especialmente la crítica constructiva, pueden ayudarte a ser humilde de una manera que se sienta humano. Me sentí más un impostor cuando demasiadas cosas buenas y grandes sucedieron de una vez. El equilibrio me trajo de vuelta. La forma más importante y difícil de manejar el síndrome del impostor es creer en ti mismo. Recuerda las siguientes formas más precisas de interpretar una nueva situación para estar al tanto de este síndrome. Fuiste contratado por tu habilidad. Tu trabajo habla por sí solo. Formas parte de un equipo que te respeta y respeta lo que haces. No estás solo. Todos tenemos días buenos y días malos. Increíbles proyectos y trapos feos. Y sobre todo, puedes pedir ayuda. No es esto un signo de debilidad. No lo veas así. A veces te sentirás diferente e incómodo. Siempre y cuando esto sea temporal, es totalmente normal y puede hacerte incluso un mejor diseñador. Encuentra formas de sentirte bien con tu trabajo. Esa es la mejor forma de vencer al síndrome en el largo plazo. La creatividad no es un talento que se pueda definir de una manera que se traduzca literalmente o directamente en el éxito profesional. Eso significa que debes tener un poco de confianza para sentirte bien con tu capacidad, tu esfuerzo y con lo que entregas. La autoaceptación y la motivación pueden ayudar a evitar que el síndrome del impostor se acerque sigilosamente a ti. Así que celebra las victorias, incluso si te gusta bailar en tu oficina o en tu casa. Hay muchas razones para sentirse orgulloso de sí mismo. Aquí están solo algunas. Conseguir un nuevo trabajo, un ascenso. Conseguir un gran cliente. Recibir elogios o agradecimientos. Obtener una recomendación. Recibir una invitación para hablar en un evento o contribuir a algún artículo. Ver a un cliente o a cualquier persona publicar tu trabajo en línea. Ganar un premio. Terminar un curso o clase. O que se te pida que sirvas de mentor a alguien. En conclusión, está bien admitir que no te sientes a la altura de tu trabajo o que te preocupas por tus credenciales o tus aptitudes de vez en cuando. En su mayor parte, el síndrome del impostor es algo que potencialmente puedes y debes superar. Finalmente, no quiero acabar sin mencionar que este video ni el artículo fuente pretenden ser un consejo de salud mental. Si tienes más inquietudes, comunícate con un profesional médico de confianza. Recuerda el punto en que dijimos que no estás solo. Siempre puedes recurrir a ayuda. Esto no es debilidad. No es que te haga menos. Y podrás recibir desde otra perspectiva un consejo o acompañamiento. Hasta incluso recibir nuevos panoramas que a lo mejor ni pensaste que existían. ¿No lo crees? Hasta aquí con este video. Te agradezco mucho que me hayas escuchado. Si te quedaron dudas, escríbeme o puedes volver a ver este video. Recuerda consultar el artículo de fuente para más información, así como el otro que te estoy dejando. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado lo que hice y lo que dije. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.